Hola que tal, Senor aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y con la salida de Trey ya tenemos a su monstruo Insignia como habilidad no necesitamos gastar gemas para conseguirlo así que hoy vamos a farmear el tablero el cual estarán viendo en sus pantallas en este momento y también estos mismos farmeos les van a ayudar a sacar estas 40 gemas ahora ya no son 50 por invocarlo 3 veces y además reducir los puntos de vida del oponente con el mismo monstruo pero antes que nada agradecer a OnlyHast que nuevamente ha regalado 5 suscriptores para los miembros del Twitch muchísimas gracias por ese gran apoyo y un gran saludo a todos los miembros del canal tanto en YouTube como los suscriptores de Twitch como dije los decks que les voy a mostrar van a ser free to play vale, primer deck, el deck que les voy a mostrar la repetición es un deck que nada más vamos a necesitar la estructura de Red Ice una sola copia para poder conseguir el regreso de los ojos rojos ya que este puede revivir una vez por turno incluyendo el turno del oponente y puede revivir cualquier monstruo vanilla entonces necesitaremos un Red Ice, el que ustedes quieran, yo puse dos simplemente para que saliera un poquito más rápido los dos monstruos de nivel 6 que vamos a revivir, los que ustedes tengan yo puse simplemente dos monstruos que nos regalan por farmeos, existen varios free to play, de hecho creo que incluso la misma estructura de Red Ice te incluye un monstruo Géminis de nivel 6, el monstruo archidemonio, así que también se puede revivir por supuesto una forma para tirar a los dos monstruos que va a ser el ataúd risueño este se consigue me parece por duelistas estándares, sí, duelistas estándar entonces igual fácil de conseguir, carta N y ya lo único que necesitamos es la estatua guardiana del cambio de cartas para entregárselo a nuestro oponente con la caja mística que la da Yami Yugi y así que la estatua guardiana nos esté regresando a el número 6 todos los turnos y bueno, para que no nos acabemos nuestro deck tenemos la máscara del vestigio la cual al activarla se regresa al deck, perfecto y la carta para que nuestro oponente nos acabe el deck y así podamos farmear un poquito más de invocaciones tornado localizado como siempre y una carta para entregarle el tornado localizado ya sea la grima gracil o intercambio de regalos todo lo demás ya lo pueden rellenar con cartas de robo lo que ustedes tengan, lo que a ustedes se les haga más fácil yo puse las cosas más baratas por aquí vale, ahora sí, antes de mostrarle el otro deck vámonos a la repetición esto lo grabamos en vivo ayer precisamente repeticiones favoritas y Thea Garner vamos a ponerle un poco rápido pactos divinos, nos agrega el monstruo vamos a ponerlo más rápido recuerden siempre que no les salga una buena mano pueden reiniciar el duelo si quieren y aquí por ejemplo tuve que robar 4 antes de pero ya ahora con los últimos robos ahora sí tenía un monstruo y listo ahí pude aguantar seguimos acelerando con el ataúd tiro a los dos monstruos y empiezo a revivir de una vez para poder hacer mi primera invocación exis, ahí tenemos robamos todo y ahora sí, ya empezamos con la estatua guardiana ponemos boca abajo porque aún me faltaba la caja mística eso siempre lo pueden hacer invocarla, activar su efecto ponernse boca abajo así ya el oponente sabe que no lo puede atacar porque sabe cuánto tiene de defensa ya lo entregamos estatua guardiana regresa al monstruo la estatua guardiana vuelve a ponerse boca abajo nosotros revivimos en ese turno máscara el vestigio se regresa también regresamos otro monstruo exis shoukan número 6 Atlantis ahí está su invocación listo y eso todos los turnos le voltea la estatua nos regresa nosotros revivimos activamos la carta para revivir vestigio exis y listo todos los turnos una y otra vez hasta que se acabe el duelo en el turno 50 ahorita nomás estoy esperando a que el oponente active el tornado localizado que le entregamos le quedan 3 cartas casi siempre aquí es donde activa la carta va a ser hasta después que active la carta vale ahí está se quedan 3 cartas justamente termino mi turno y ahí es donde activa él su carta ella más bien y bueno ahí es donde se acaba el duelo yo nada más invoqué una vez más y listo recuerden que siempre llegan hasta el turno 50 de todas maneras entonces más o menos van a ser alrededor de 20 invocaciones con este deck ya que cada turno van a ser una invocación vale ahora nos vamos a el otro deck hecho este deck se puede partir en varios decks por cierto gracias a sabroso de manem por la idea este es el deck que él me mandó básicamente es revivir un monstruo si ustedes tienen un arquetipo que tengan alguna carta la que sea que pueda revivir todos los turnos más de un monstruo se quiere decir mínimo 2 y que aparte el arquetipo tenga por lo menos un monstruo de nivel 6 pueden usar esta misma idea lo único que van a necesitar es el monstruo para regresar a la mano nuestro número 6 junto con la caja mística dos copias de la carta que reviva en este caso es del descenso de los señores oscuros mínimo dos monstruos de nivel 6 de ese arquetipo para que puedan revivir y también la razón por la que tenemos dos cartas de estas es para que una se regrese mientras está usando la otra y la regresamos con reciclar el cual tenemos que pagar 300 puntos de vida para regresar cada turno una carta al deck entonces para eso también necesitamos una carta que nos pueda aumentar un poco de puntos de vida como la vaca de San Antonio Dorado y además las cartas que ya sabemos que son simplemente para poder que no se acabe el deck del oponente vale y ahora sí lo que es exclusivo de este deck debido a que la carta te pide que sea el mismo nivel que un monstruo al oponente sabroso lo que hizo fue poner una tercera copia del mismo monstruo y una segunda copia de la caja mística para podérselo entregar al oponente también debido a que tiene que pagar la mitad de puntos de vida también tuvo que poner una segunda carta para poder aumentar puntos de vida como dije aquí depende de cada arquetipo también los globos maravillosos dependerá de cada arquetipo ya que si tu carta revive en el turno al oponente y si tus monstruos tienen suficiente ataque o defensa pues puedes revivir y con eso evitar daño entonces se podrían sustituir los globos por otra carta que descartara así como el ataúd y listo la repetición seguramente está en alguna parte de la pantalla o en la descripción del video también puede ser que ahí les deje la repetición igual hace una invocación por turno así que más o menos también tendrás unas 20 invocaciones además de esto les dejo las opciones que pone right fill en su canal link del video en la descripción por mi parte eso será todo muchísimas gracias por ver este video recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal hacer un hecho y nos vemos en la próxima bye bye chau ¡Suscríbete!